Hoy me encuentro aquí en Chalahuayapa, aquí en la entrada de Chalahuayapa, vine a buscar pan amigos para para ser exacto a lo que vine, pero pues ya que ando por aquí, miren me paré y vi este arroyito que pasa aquí abajo, así que decidí echarme una vueltecita me gusta mucho lo que es la naturaleza y este arroyito lo vi muy padre, desde aquí arriba desde la entrada de Chalahuayapa, miren nada más el agua limpiecita, aquí se mira que aquí usaba la gente para lavar la ropa aquí en Chalahuayapa, hay muchos pocitos por donde quiera, pero ya todos abandonados, como que ya llegó el agua por la tubería, ya los dejaron aquí abandonados miren nada más, se miran bonitos, se miran cómodos aquí para lavar la ropa, pero ya la gente no les dio uso, me imagino que como les digo ya llegó la tubería a las casas, miren aquí está un pozo, me imagino que era el pozo principal, miren está hondo, pero ya el agua está muy sucia, como que ya no lo ocupa, bueno vamos para el pueblo un poquito aquí vamos todavía miren nada más la placita de aquí de Chalahuayapa, es pequeña pero está bien, está bien bonita está bien tranquila, miren, tiene jardincitos de piedra ahí está la iglesia también su kiosco, está bien bonito, es algo sencillo pero la verdad está bien bonito y aparte aquí en la plaza está bien bien tranquilo, se siente muy tranquilo aquí el ambiente miren la resbaladía, muy creativa de cemento pero está muy creativa para los peques, miren nada más se ve bonita este es el interior de la iglesia amigos se siente mucha paz mucha paz que se siente aquí adentro miren en verdad cuánta tranquilidad se siente aquí adentro saludos a Diosito y bien aquí es un poquito más de lo que es el parque, la placita aquí en Chalahuayapa ahí se las comparto y bueno amigos nos vemos en la próxima por acá